En la tribuna la presencia de más de un hincha visitante que todavía se ilusiona con remontar el agregado. Y yo creo que no se debe sorprender porque si bien es cierto que el resultado le ha sido esquivo en el primer partido, hoy lo puede dar vuelta. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Sporting. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Tarjeta amarilla muy temprano en el partido, este muchacho tendrá que tener mucho cuidado. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Les pega de cabeza. Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto. La pelota que queda en la defensa. Pocos en el mundo con el instinto, con el olfato goleador del Luisito Suárez. Una verdadera pesadilla, Mario. Bueno, del Luisito, ¿qué podemos decir? Un jugador clave en aquel equipo que lo necesite. Hace goles, pelea, no deja a la defensa en paz. Esos nueve que te aportan mucho para el equipo y encima hace goles. Es una buena pelota el área. Luisito Suárez. Encuentran espacio para seguir jugando. Gran forma para cortar el cintro. Balón lleno de veneno. Esa pelota se queda en la defensa. Esa pelota se queda en la defensa. Esa pelota se queda en la defensa. Y ni está. Hasta parece fácil con un arquero así. Ya tiene la jugada preparada. Esa pelota ha salido en lateral. Isma López. Otra pelota que se va para el costado. Pelota, zona de ataque. El balón está suelto. Una entrada fantástica que termina en córner. Amor y Vieta. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Con la pelota, Sergio Busquets. Suárez. Serti Roberto. Iniesta. Entre zona de peligro. Buen pase de cabeza. Le pegó un zapato. Muy buena tapada de Terquiro. Ojo, Arquerito, que se ve en el tiro de esquina. Ahí está el centro. No va a pasar nada con ese centro. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Se lanza el arquero. Le va a pegar. Ha estado sensacional el arquero. Nuevamente tiro de esquina. Y el arquero que mete el puño. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Y la chimbomba va a ser suya. Esa pelota por afuera es peligrosa. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Se acerca y crea peligro. Entra el salísimo. Busquets le va a pegar esa pelota al traveseño. Un córner para prolongar el ataque. La pelota después de la entrada. Neymar. Para él es la número 5. Aquí puede haber una oportunidad. Brillante. ¡Bel disparo! ¡El disparo! Y ahí está el primer gol del partido. El gol ha sido para el Barcelona. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Ojo que vamos a ver el gol desde otro báculo. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Entre tiempo, Mario. Amigos, llegamos a la mitad del partido. Le queda cada vez menos a este equipo para conseguir... Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. En la bombástico. Javier Mascherano. Brillante cambio de juego. Con la pelota, Sergio Busquets. ¿Cómo mueven ese varón? Es que hasta geometría hay en el fútbol. ¡Leymar! Esta pelota es el arquero. ¡Vaya porterazo! Se la jugó, la verdad. Espectacular. Es posible, Mario. Enorme el disparo. Un disparo horrible. Atento en el estacionamiento. Cuidado con los vehículos. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tira y ganas tengo. Muy inteligente cambio de frente. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Entra el zona de pelín. Ahí ve el cabezazo estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Le queda todavía media hora el compromiso. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento... ¡Luis Suérez! Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada. Neymar... Iniesta... Se le escapa la pelota después de la entrada. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota. Lo que ha hecho para seguir con el balón. Se acerca y crea peligro. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Frente al arco, toca, toca, tiki, taka. No hay espacio. Muy mal Sintro, le ha quedado muy fácil al defensor. No puede controlar el balón. Y ahí le pega la pelota. El balón que se va apenas arriba. Y va moviendo la pelota. De un lado a otro, pacientemente. ¡Epa! ¡Epa! Este es buena. Arda Turán. Esa es como toca la pelota Lleva la pelota a zona de peligro El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Le acaban de sacar la pelota Buen balón profundo Le va a pegar y puede ser Acá ya no se jugará más al fútbol La victoria es para el Barcelona El marcador agregado les da el boleto a la semifinal Mario Una gran oportunidad de llegar a la final Trabajaron muy duro para esto Cuéntame algo de Rakitic Marito Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido